Lento, suave y violento, veo tu talento, sabes que siento Pago al efecto del alcohol, te diste que te bese y que te haga el amor Y como decirte que no, si es que llevo rato esperándote mami Pago al efecto del alcohol, quieres que te haga el amor y perdemos el control Y como no, si es que llevo rato esperando este momento Pago al efecto del alcohol, pidió calor, satisfacción, el líder es más de mi reggaeton Al oído le canto mientras me abraza y como dijo Tego mami tu eres guasa guasa Y yo seré el pasajero, a quien tu llames pa' pasar el rato Que en escondida metes a tu cuarto Pago al efecto del alcohol, pedí que me besara nuevamente y no me digas que no Sé que llevo rato esperándote papi Pago al efecto del alcohol, hagamos el amor y perdemos el control Y como no, sé que llevo rato esperando este momento Sin prisa, sin pausa y atento Sabes que quiero este momento Vamos a escaparnos hoy, disfrutemos la ocasión Solo lo sabemos tú y yo, solo tú y yo, dame tu amor Lléname de tus caricias, siento el olor de tu perfume y me hipnotiza Cantemos juntos cada melodía, como ese día, no se me olvida Pago al efecto del alcohol, hagamos el amor y perdemos el control Y como no, sé que llevo rato esperando este momento Mariana Salcedo Tu producción Entendió mi amor